¿Cuánto? ¿Ochenta y cuatro? ¿Y Federico era de las mismas dudas? Un año o menos. ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? Un año o menos. ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas que están de presidente cumpliendo con estos aniversarios de la República? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿No le vayas a pedir las dos mil pesetas? ¿Vayas a pedir las dos mil pesetas? Gracias. 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 Señoras, señores, queridos amigos todos, reunidos por los lazos de amistad, esa virtud que a lo largo de los años han ido cristalizando hasta llegar al día de hoy, que como regalo de la provincia, con alegría, con entusiasmo, lleguemos a celebrar el 150 aniversario. 150 años de aquella reunión de hombres orgullosos de su amor a nuestra ciudad y teniendo como meta su propiedad, logrado, bendiendo las muchísimas dificultades con la granidad que yo quiero que los hijos sigan prestando a esta humanidad que yo les quiero. Gracias.